Pues primer descanso de este Estrellas, día 2, Estrellas Poker Tour de Barcelona, que ha batido todos los récords, hoy 558 empezaban, han caído rápido, Caju, verdad, bueno, estoy con Cacuan Lau, Caju 85, difícil de verte por las cámaras. Sí, la verdad que no soy muy dado a entrevistas y eso, pero bueno, Willow me ha cazado y... Hombre, Merced a los 260.000 puntos que tienes ahora mismo, que estarás prácticamente liderando la Armada, o sea, cuéntanos cómo está siendo el torneo. Nada, bastante tranquilo y tal, tampoco he jugado demasiadas manos, pero bueno, he tenido suerte de ganar casi todas las que he jugado y tal, no me están llegando demasiadas manos fuertes, pero bueno, pocos problemas y fácil, vamos. Cuéntame cómo te has puesto en 260.000, porque como me lo has contado, es un poco saber jugar con la mesa, ¿no? Sí, había llegado media hora tarde a la mesa, me había quedado sobao y eso, y eso, me han empezado a repartir mierda y por rangos, tenía que foldear todo el día y tal y cual, no podía jugar ninguna, tenía una imagen de super neat. Y en una que abre el cutoff, yo estoy en el button y le cribeteo rey 9 off, ya un poco por imagen y porque, oye, mi mano no es tan, tan, tan mala. Ya por aburrimiento, ¿no? Es decir, ya es la mejor mano que llevas viendo en mucho tiempo. Sí, el tío me hace solo call y sale un flop, A4-2 rainbow, le beteo, me paga, sale otro 2, le vuelvo a betear, me paga y sale un coco y digo, A-Rey, A-Dama, seguro que me ha forbeteado, tiene un as malo, casi seguro que lo voy a tirar porque tengo imagen de neat y le sobeo, era casi pot y el tío se lo piensa bastante y se acaba tirando y enseño rey 9 porque el agro está a mi izquierda, voy a tener que nitear y las buenas me las quiero cobrar, ¿sabes? Y prefiero tener, aunque no abra mucho, imagen mala y eso. Y justo en la siguiente mano me llega rey, abro el cutoff, mi izquierda que es el agro de la mesa y está bastante deep, me cribetea, le forbeteo, me fivebetea, le sixbeteo link y me hace snap con ASJ y me queda así un poco, y nada, guay. Aguanta 260.000 puntos y a tirar para adelante que hay 298.000 arriba, arriba. Sí, sí, hay mucho, pero bueno, queda mucho y aún... Comentábamos lo de los saltos de premios antes, ¿no? Te parecen un poco fuertes para un torneo de 1.000 euros, ¿verdad? Sí, cuando he llegado la verdad que me he fijado que el segundo se lleva 166.000 y el primero casi 300.000, ¿sabes? Que el último se juega un heads up de 150.000 euros, casi 130.000 euros, que es una burrada, vamos, te va a un torneo de 1.000, pero bueno, no... Yo entiendo que lo hagan así para dar más promoción al torneo, ¿sabes? Porque el primer premio siempre es el que sale en todas las portadas y demás, pero bueno, no sé. Pero al final se quedará en pacto, ¿no? Seguramente. Sí, seguramente se quede en pacto. Bueno, ¿y qué tal llevas el año fuera de las mesas del vivo, online y demás? Online, pues no se puede decir que muy bien, pero bueno, estoy muy contento, la verdad, porque es cierto que empecé el año muy fuerte y con muchas esperanzas y tal y cual, y luego tuve un mes que me pegó una hostia de la Virgen y tal y cual, pero aún así llevo unas sustanciosas ganancias y estoy contento, estoy muy contento. ¿Te hemos visto por High Stage DB ahí codeándote con las altas esferas? Sí, sí, pero bueno, por desgracia, en la lista de los ganadores y también en la lista de los perdedores, ¿sabes? Y oye, alternando hay, pero bueno, mientras vaya el año bien, pues oye, hay que estar contento, no se puede quejar uno. ¿Deberemos jugar el EPT y algún torneito más por aquí? Sí, claro. Sí, hasta el EPT me quedo hasta el día 7 y tal, pero creo que solo jugaré los eventos principales y quizá algunos heads up y poco más. Quiero aprovechar las mesas de cash que están muy bien, ¿sabes? He estado jugando 20-40, ayer se montó 50-100 y tenía que jugar el torneo y no he podido jugar y eso, pero las mesas de cash están muy bien y me está yendo bien aquí. Bueno, pues Caju, muchas gracias por la entrevista y mucha suerte para lo que queda de torneo. Nos vemos aquí, ¿eh? No os perdáis detalle. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.